Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Muchas veces en medio de las noches hemos escuchado ladridos o el aullido de los perros. La mayoría de personas relaciona este hecho con las leyendas y los malos augurios. Hoy te presento una historia de terror donde su principal autor son los perros. Esta lleva como título, el perro del infierno. Comencemos. Era habitual escuchar ladridos y aullidos venir del parque a diario. Muchos vecinos solían reunirse por las tardes. Algunos jugaban con sus hijos y otros hacían ejercicios. Y los perros observaban tranquilamente, sentados bajo los árboles, a que todos se marcharan para ver qué clase de manjares habían dejado atrás. Había quienes esperaban que el sol se metiera por completo para salir a correr. Y se sentía muy bien al estar acompañado por grupos de fieles guardianes que iban tras ellos, también ejercitándose. Pero esa noche, los corredores estaban completamente solos. El silencio era total. A donde sea que mirara, no había ningún perro. De pronto, el silencio se vio interrumpido por desesperados ladridos. Y en un momento, eran ya chillidos. Los arbustos se movían y se hizo de nuevo el silencio. Las personas en el parque se impresionaron un poco con aquellos ruidos. La mayoría de ellos se detuvieron. Observaban de un lado a otro, pero no aparecía ninguno de los perros. Cuando reanudaron su marcha, una agitada respiración invadió todo el parque. Se escuchaba por todos lados, acompañada de un leve grumido. Y fue entonces que lo vieron. Salía de entre los arbustos, con el hocico lleno de sangre. Caminaba lentamente, y cada lámpara a su paso se iba apagando. Sus pisadas dejaban una marca ardiente en el suelo. Y una densa niebla venía detrás de él. Un enorme perro negro, de más de un metro y medio. No importa qué tan buenos hubiesen sido corriendo todas aquellas personas. En ese momento, estaban completamente paralizados. El perro se metió entre ellos. Les olía todo el cuerpo salivando. Cuando todos se sentían perdidos, un chiflido lo llamó. Y era su amo. Solo, se vio salir de entre la niega una enorme mano cubierta de fuego, que dejó el ambiente impregnado de azufre. Al día siguiente, eran menos los perros que se presentaron al banquete diario. Y cuando sus ladridos no se escuchan, los vecinos del lugar saben que no deben poner un pie en el parque. Porque esa noche, le toca su paseo al perro del infierno. Eso es todo, amigos. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, y me regales un like, para seguir compartiendo más historias. Muchas gracias. Gracias.